Bien, hemos hablado también sobre este tema el primer día. La información que tenía la Comunidad de Madrid es la que era. Ya he dicho que la identidad de las menores no puede ser conocida. Por otra parte, ya se ha conocido, porque ha aparecido en los medios periodísticos, una conversación que hubo entre el consejero de Presidencia y la delegada del Gobierno. El caso es que ese tuit no pone más de manifiesto de que en aquel momento la información que tenía la Comunidad de Madrid era esa. Y, por tanto, no nos constaba que esas menores fueran tuteladas por la Comunidad de Madrid y por eso se emitió ese tuit. Por eso digo que estamos actuando de manera prudente, porque para hablar de las cosas hay que tener información, porque si no puede pasar que te equivoques, lógicamente. Y por eso, sinceramente, esperemos al jueves se está recabando toda la información posible. No la información policial y judicial, porque no la tenemos, pero sí, por lo menos, la información administrativa que tiene la consejería. Todas esas actuaciones que les he explicado, que también se les han explicado a los representantes de Más Madrid, que ha habido un diálogo constante entre los centros, la policía y la judicatura. Cuando se han producido menores que no volvían o situaciones complicadas, se ha pedido la restricción de las salidas de esos menores de los centros de tutelados para protegerles, lógicamente, y eso se ha producido permanentemente. Por tanto, ha sido prudente en ese sentido y es prudente dar la información cuando se tiene. Y eso que sucedió el primer día, pues no es más ni menos que como consecuencia de esa falta de información. ¡Gracias! ¡Gracias!